Yo soy feliz con mi gente, yo soy feliz con mi gente Yo soy feliz con mi gente, todo día me daño Yo soy feliz con mi gente, yo soy feliz con mi gente Pero cuando llega mayo me va cambiando la fiente Pero cuando regalado me va cambiando la fiente Yo me quito mi sombrero, me quito mi sombrero Me quito mi sombrero, me quito la baila Y me quito la reja del mundo que va dejando la raya Me gusta salir de Sevilla y me tomen las aremas Y me tomen las aremas, me encuentro salir de Sevilla Y me tomen las aremas, me gusta salir de Sevilla Y me tomen las aremas Y me tomen las aremas, que se me mueven los rotos Y me tomen las aremas, que se me mueven los rotos Y me tomen las aremas, que se me mueven las aremas Y me tomen las aremas, que se me mueven las aremas Y me tomen las aremas, que se me mueven las aremas Y a ti más cerca de ella Yo me quito mi sombrero, me quito Yo me quito mi sombrero, me quito la medalla Y me gusta también el polvo que va teniendo la raya Y cuando llego el vacío, a sol mitad voy a verla A sol mitad voy a verla y cuando llego el vacío A sol mitad voy a verla y cuando llego el vacío A sol mitad voy a verla A sol mitad voy a verla y el lunes por la mañana La busco para cogerla, el lunes por la mañana La busco para cogerla Yo me quito mi sombrero, me quito Yo me quito mi sombrero, me quito la medalla Y me quito la medalla Y me quito la medalla Yo me quito mi sombrero, me quito la medalla Yo me quito la medalla Yo me quito la medalla Yo me quito la medalla